Las instalaciones fotovoltaicas en Canarias pasan de 400 en 2019 a 9.500 en 2023. Estamos viendo como prácticamente en todo este año ya se ha instalado casi lo mismo que el año pasado en todo el año. En Canarias es la comunidad autónoma donde más se ha avanzado en los últimos meses en instalaciones de autoconsumo. La responsabilidad medioambiental de los usuarios tiene mucho que ver, pero la causa principal, según los expertos... La factura de luz carácter es más cara y va oscilando mucho. Y es que el precio de la factura de la luz ha incrementado notablemente en los últimos años. Pasamos de pagar una media de 56 euros al mes en 2020 a 79 en 2021 y a 105 euros de media mensuales en 2022. Por eso cada vez son más los que apuestan por las energías renovables. Cada día se realizan en el archipiélago 20 instalaciones de placas solares. Solo en lo que va de año ya se han realizado 1.300 instalaciones. Cada vez es una tecnología más barata y más asequible. Estos paneles se rentabilizan muy rápido y a partir de ahí obtienes una ventaja muy fuerte y obteniendo a lo mejor reducciones del precio de la factura de un 70%. El objetivo es llegar a 2040 con un 92% de energías renovables en Canarias. Por delante queda trabajo y compromiso medioambiental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!